En su propósito de estar más cerca con la comunidad, la Policía Nacional a través de la Policía Cívica Infantil y de Mayores llegó hasta el hogar El Peregrino, donde con alrededor de 50 adultos mayores tuvieron un tiempo para compartir y pasar un rato agradable. Totalmente comprometidos, no sólo como la institución, como Policía Nacional, sino como Policía Cívica de Mayores y Policía Cívica Infantil. Es lo que queremos, comenzar desde los más pequeños a fomentar ese espíritu de compromiso para con la institución y con la comunidad. Obviamente, hemos estado también en otros hogares, hemos estado haciendo acompañamientos diferentes, como cines al parque, hemos hecho también recuperación de algunos parques que estaban en estado de deterioro, y todas aquellas actividades en las que la comunidad nos solicite, ahí estaremos para acompañarnos. La Policía Cívica Infantil y de Mayores durante este año ha realizado diferentes actividades con la comunidad barranqueña y siempre está dispuesta a recibir la invitación para cualquier actividad a desarrollarse en la ciudad y en la que puedan participar. La Policía de Prevención, la Policía de Infancia y Adolescencia, en asocio con nuestros más de 80 niños que integran la Policía Cívica Infantil y con nuestra Policía Cívica de Mayores, hemos desarrollado toda una estrategia para hacer un acercamiento a la comunidad a través de actividades de impacto, vinculándolos a ellos, a que participen en ellos, y sobre todo a darles el mensaje a todos los niños, niñas y adolescentes para que no se desvíen por el camino del mal y estén siempre bajo el camino de la rectitud para que sean alguien en la vida. Los adultos mayores del Hogar El Peregrino durante el espacio conocieron sobre el trabajo que realiza la Policía Cívica Infantil y de Mayores en Barranca Bermeja.